¡Gracias! 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 ¡Alabando, alabando! ¡Alabando, viejo! ¡Allá está bien! ¿Está entiendo el terreno o no, Giovanni? ¡Sala! 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 ¡No! ¡No! ¡Gaño, gana, gana! ¡Gaño, gana, gana! ¡Gaño, gana! Gracias. 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 ¡No miraste, no miraste, no miraste! ¡No miraste! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te la regalo! ¡Te la regalo! ¡No ocurría! ¡Ahí tiene que salir! ¡Ahí! ¡Aprende la tengo! ¡Para! ¡Aprende la tengo! ¡Cuidado! ¡No pueden acortar con la planta! ¡Aprende la tengo! ¡Aprende la tengo! ¿Cuánto van? ¡Ana! 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 ¡Las otras! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Vinero! 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 ¡Bien! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tienes que guardarla, eh. Tienes que guardarla para contaban el sorteo. Ya, guarda el sorteo. Es un sorteo, hijo. No le creas, no le creas. Oye, está apretando por la Camila. ¡Me queda un número! ¡No! ¡Uno me queda! Ayer nos tomamos una feria, pero no sé. ¡Estamos listos! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡ diyor, embálogo, adiós! ¡Ya, empresario! Estás jugamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.